Ya no quiero andar contigo, es mejor que terminemos Ya le hicimos mil intentos, ya rompimos juramentos Y ni así nos entendemos Tú y yo estamos destinados a encontrar por otro lado Todo lo que merecemos Ya no quiero andar contigo, juro que no es amenaza De verdad lo estoy sintiendo, para qué perder el tiempo Con algo que ya no avanza Hoy que todavía podemos, lo dejamos como amigos Para más, ya no me alcanza Ya no quiero andar contigo Y que conste que me duele Porque siento que fracaso, ya no pude darle paso A este amor como se debe La verdad tú no ayudaste Yo también puse mi parte Y seguir ya no se puede Ya no quiero andar contigo Lo entendí en un mal momento Y es que uno se acostumbra al amor de otra persona Y cuesta empezar de nuevo Pero aquí ya no hay pa' donde Yo te busco y tú te esconde Soy sincero cuando digo Ya no quiero andar contigo Mi amor De querer si quiero Pero de poder No puedo Mi amor Ya no quiero andar contigo Y que conste Y que conste que me duele Porque siento que fracaso Ya no pude darle paso A este amor como se debe La verdad tú no ayudaste La verdad tú no ayudaste Yo también puse mi parte Y seguir ya no se puede Ya no quiero andar contigo Lo entendí en un mal momento Y es que uno se acostumbra al amor de otra persona Y cuesta empezar de nuevo Pero aquí ya no hay pa' donde Yo te busco y tú te esconde Soy sincero cuando digo Ya no quiero andar contigo No quiero andar contigo Yo te busco y tú te esconde